Ahora, sobre la primera pregunta Sobre la primera pregunta de la oposición Bueno, yo estuve, ustedes saben, desde enero convocando a la oposición política en su conjunto a que se sentara a una mesa de diálogo a una mesa de debate luego de dar, de dar, de dar y con la ayuda de UNASUR y del Vaticano nos sentamos Ya eso es un logro muy importante para la paz del país En esa reunión yo les dije algunas ideas que les he reiterado En primer lugar la necesidad de reconocer la legitimidad de las instituciones del liderazgo y de la fuerza política que representa el movimiento bolivariano y chavista en Venezuela Eso es vital Tienen que reconocer el poder construido por Chávez la nueva institucionalidad la nueva sociedad que surgió en estos 15 años y tienen que reconocer la legitimidad de la voz que yo represento porque cuando yo hablo no hablo por mí en lo individual o por dos o por tres hablo por millones de hombres y mujeres que creen en la patria y que son capaces de dar su vida por esta patria esos millones son mayoría han sido mayoría y seguirán siendo mayoría por muchos 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 años porque están casados de corazón con la idea de patria que dejó nuestro libertador del siglo XXI nuestro comandante Chávez redescubrieron el sueño de Bolívar nos los enseñó ese gran maestro que fue nuestro comandante Chávez que lo sigue haciendo es vital que nos reconozca yo le digo que nos reconozcamos porque yo los reconozco a ellos nosotros los reconocemos a ellos con sus virtudes y con sus no virtudes para decirlo de alguna manera los reconocemos existen están allí tanto los reconocemos que a pesar de que se han metido en no sé cuántas aventuras golpistas comandante Chávez los trajo y los invitó mil veces hasta que logró que mira se canalizaran del año 2006 al 2013 solo por la vía electoral luego con la partida del comandante Chávez volvieron por sus caminos por sus andanzas y tanto que los reconocemos que en medio de un golpe de estado jugarimba declaraciones extrañas yo los invité una dos tres mil veces también vengan vamos a hablar y los llevé para dónde para el palacio de Miraflores allí nos sentamos y lo transmití en cadena nacional y dijeron todo lo que quisieron decir todo porque yo no le escribí el libreto de lo que dijo el doctor Ramón Guillermo Aveleo que hizo una buena intervención ese día buena ni lo que dijo Henry Falcón que también hizo una buena intervención ese día ni lo que dijeron los demás ellos dijeron lo que quisieron con algún límite medio medio de tiempo pero hablaron libremente en qué país del mundo eso sucede en Venezuela porque tenemos una revolución democrática democratizadora ahora después de que ellos se sentaron ahí han recibido grandes presiones yo lo sé lo sé bastante el problema que yo tengo ahora es que sé demasiado demasiado y yo sé las presiones que han tenido en su familia sé las presiones políticas de los sectores extremistas sé las presiones que se ejercen desde Miami son grandes con amenazas incluidas y el poder del dinero sé las presiones que se ejercen desde el lobby extremista del T-Party Noriega y el otro le gusta que yo lo nombre no lo voy a nombrar que se la pasan conspirando en Washington para imponer sus locuras contra Venezuela ustedes vieron la declaración de María Conchita Alonso en el Senado yo creo que ningún venezolano en la historia de Venezuela ella es venezolana por nacionalización ¿verdad? porque nació en Cuba y después la acogimos aquí en Venezuela con el buen sentimiento que tenemos los venezolanos aquí estuvo entre nosotros ahora vive en Miami tengo que nombrarla porque lo que hizo ella lo tiene que conocer toda Venezuela nunca lo había hecho que yo sepa o que yo haya visto o que me recuerde nadie lo había hecho ¿verdad? yo no sé si lo tenemos ahí el video ella llamó a que se invada Venezuela a bala dice a bala a Venezuela porque ella vive por Miami quién sabe bajo qué sustancias terminó diciendo lo que dijo pero ella expresa a un grupo que se cree dueño de Venezuela desde Miami y que presiona duro muy duro y tiene muchos dólares mucho billete algunos de ellos mal habido como el caso ustedes saben de este señor aquí ustedes saben quién es ¿verdad? que al final terminó financiado por el narcotráfico colombiano y que ahora está juzgado en Colombia y cuidado si no le ponen los ganchos en Miami cuando vaya para allá a las lujosas mansiones que tiene producto de los negocios negociando su patria así es esta señora me recuerda a Rodríguez Torres que declaró que Venezuela hay que invadirla y avala y que lo tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos o sea que el gobierno de Estados Unidos tiene que lanzar su ejército para que nos invada a nosotros y mate no sé cuántos miles de venezolanos ¿ah? hasta donde llega la locura y lo dice en el comité de relaciones exteriores del senado de Estados Unidos ¿qué pasaría si aquí viniera un estadounidense a la asamblea nacional a pedir que nosotros no sé hagamos algo contra Estados Unidos no sé qué una invasión jamás mundo al revés ponlo al revés para que veas la magnitud ¿no? y separar a un estadounidense allí y dijera yo le digo a los venezolanos que hagan esto contra Estados Unidos un acto terrorista como pretende esta señora contra Venezuela ¿no? esta señora María Conchita es hermana de Robert Alonso otro desquiciado el guarimbero mayor se alegra porque uno lo nombre pero bueno se alegra si quiere guarimbero mayor claro de Miami muy fácil lo peor es que consiguen gente aquí que les reciba los dólares para lanzarse a guarimbiar y destruir y todo esto te lo digo porque hay muchas presiones para destruir los niveles básicos de diálogo que tenemos con la oposición política yo no voy a parar de la mesa de diálogo espero que ellos tampoco se paren ya el hecho de estar dialogando debatiendo es un avance democrático importante bueno veremos más adelante qué resultados va dando ya el simple diálogo y el debate es un resultado positivo para los venezolanos que nos estemos comunicando que estemos intercambiando opiniones que trabajemos por la paz del país por la democracia que nos escuchemos yo recibí de ellos un documento se lo entregué al ministro Rodríguez Torres quien colocó un equipo nuestro un equipo de expertos nuestro a estudiarlo sobre el tema del plan de la patria segura primera vez que ellos opinan todos sobre ese tema hay dos o tres ideas interesantes ¿verdad? hay otras que son críticas que no no tienen base pero hay ideas interesantes me dijo el ministro el perdón el vicepresidente Jorge Arriaza que le han entregado un documento sobre el tema económico mira te lo juro yo me lo voy a leer nos los vamos a leer en el equipo y si hay ideas que pueden ser tomadas para ayudar al desarrollo económico de nuestro país las tomaremos pues no tenemos complejo yo no tengo complejo de ningún tipo si hay una idea positiva la tomaré y lo diré públicamente para que ellos sepan nosotros somos un gobierno democrático inclusivo ahora representamos la Venezuela invisible de siempre que hoy es visible y tiene el poder político y es lo primero que ellos tienen que hacer visibilizarnos reconocernos porque yo los reconozco y nosotros los reconocemos a ellos y no ceder a las presiones no ceder a las presiones que tenemos diferencia de los temas que hemos puesto en la mesa es normal ellos han colocado un conjunto de temas todos se están estudiando pero no es automático que tú coloques unos temas y la mesa esté obligada a aprobarlos o me voy así no se dialoga yo creo que el país no está de acuerdo con un método de chantaje ni de presiones indebidas y que nos trasladen a nosotros las presiones que vienen de Miami o que vienen del norte o que vienen de la extrema derecha guarinvera no no debemos aceptar presiones de ningún tipo sencillamente poner el interés nacional de por medio y veremos poco a poco los temas en donde surgen grandes acuerdos en relación al tema de la seguridad ciudadana en relación al tema del desarrollo económico en relación al tema que tiene que ver con la condena de los métodos violentos para acceder al poder que es uno de los puntos que yo le planteé allí en público se los dije nadie puede aceptar como legítimo métodos violentos para acceder al poder político en Venezuela sería un retroceso histórico bueno que le haría un gran daño al país nadie puede pretender que es por la vía de la violencia que se va a quitar o se va a poner a un presidente o a un alcalde a un gobernador pero el presidente pues es la principal magistratura del país el jefe del estado el jefe del gobierno nadie puede pretender nosotros no lo pretendemos comandante Chávez fue a elecciones en el peor de los momentos de la corrupción electoral del país en el peor de los momentos y había una gran incógnita y si nos roban las elecciones tenían todos los mecanismos para robárselos no pudieron ¿verdad? no fue que no quisieron no pudieron porque torrente de fuerza que se levantó fue muy grande para iniciar esta nueva era histórica así que nadie se deje presionar yo envío mi mensaje de buena voluntad para seguir debatiendo seguir dialogando ahí me informaron que esta semana creo que viene el secretario de estado del vaticano Pietro Parolin bienvenido a Venezuela están las puertas de nuestra patria abierta para dialogar para conversar eso sí que nadie venga a chantajear de los distintos sectores políticos nacionales me refiero que nadie venga a tratar de poner un chantaje ¿verdad? hay un tema álgido yo lo voy a tocar el tema de los grupos violentos el día de ayer se pretendía debe saber Venezuela se pretendía tomar por asalto la sede de la Nunciatura Apostólica en Venezuela que queda ahí en los caobos teníamos toda la información que iban a dirigir un pequeño grupo de unos 60 de estos guarimberos encapuchados y la iban a tomar por asalto para armar un show internacional se iban a tirar al piso y a declararse en huelga de hambre huelga de cachito pues Venezuela sabe que es una huelga de hambre de estos sectores ¿lo iba a permitir yo? no yo dije a Caracas no entran hasta que no haya nuevas relaciones reglas de juego y se garantice que no va a haber violencia y destrucción y así ha sido y no van a entrar a Caracas estos grupos no van a entrar a Caracas eso es una decisión de Estado proteger la paz de la capital de la república no nos van a traer la violencia de Chacao de Santa Fe no yo sería un irresponsable y un débil si lo aceptara y no soy ni lo uno ni lo otro ni responsable ni débil la autoridad la ley la constitución ya tenemos bastantes elementos nos sobran elementos y esto yo se lo digo a la oposición política ahí están los grupos ellos dicen y que la bárbara represión de ayer que bárbara el barbarismo es lo que ellos hicieron destruyeron un banco de Venezuela una sede nos quemaron un camión de abastos bicentenario que traía comida allí en las Mercedes para la venta de las comunidades de clase media que viven por ahí los bárbaros son ellos que violan los derechos humanos el libre tránsito que agreden que queman camiones autobuses lugares públicos bancos mientras eso mientras esos elementos no sean controlados a Caracas no entran y eso no puede ser condicionante de ningún tipo dialoguemos pues si quieren debatir este tema aquí está el ministro del interior listo ya preparadito pues si la reunión del jueves se ratifica con la presencia del nuestro querido secretario de estado Pietro Parolim y los cancilleres de Ecuador Colombia y Brasil allí estará como un clavel el ministro Rodríguez Torres llevando toda la información la que decimos públicamente y la que no se dice públicamente toda la información para que sigamos construyendo caminos de paz caminos hacia la paz la mesa de diálogo tiene que ser tiene que seguir siendo un espacio de encuentro de conversaciones de debate de diálogo y poco a poco construir una agenda nacional donde surjan acuerdos que favorezcan a todo el país esa es la expectativa que nosotros tenemos es el concepto que nosotros tenemos yo no me voy a parar jamás de una mesa donde se dialogue y se hable de la paz jamás espero que nadie se deje presionar por factores externos y no los obliguen a una vez más servir a intereses distintos de los intereses del país esa es mi respuesta querido compatriota venezolano periodista de la agencia Sin Juá de la agencia Gracias.